Bueno, tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu origen. Tú sujeto, todo el resto un predicado verbal. Sintama verbal, no complemento de sustancia de negación. Los es un pronombre que hace función de complemento directo. Tienes el verbo. Y todo el resto, ¿qué es? Tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu origen. ¿Qué es? Es una propuesta de ordenada especial. Todo esto es una proposición subordinada adverbial. ¿De qué tipo? Causal. Luego, sabes muy bien cuál es tu origen. Sujeto omitido, tú. Sabes el verbo, muy bien, ¿qué sería? Sintama verbal. Adverbial. Pero sí. Bien, mal es una adverbia. Son adverbias. Tú no puedes decir el bien hombre. Puedes decir el buen hombre. Buen es un adjetivo. Bien es una adverbia. Bien, mal. Y el que a mí más me gusta, malamente. De modo. Malamente. Dicen que está mal dicho. Mal ya es un adverbio. Entonces no lo puedes añadir mente. Mente se usa para otros adverbios. Rápidamente. Pero malamente no. Dicen que está mal. Dicen. Pero yo lo uso. O está peor que mal. Lecho malamente. Malamente. Solo lo sabe el que lo usa. Por ahí creen. Creen. Es que eres un cateto. No sé qué. No, no. Cateto eres tú. Malamente. Malamente. De modo. Pero muy bien. De modo. Sabes muy bien cuál es tu origen. Cuál es tu origen tiene que ser una subordinada. Sabes muy bien que sabes muy bien. Eso. Entonces es sustantiva. ¿Y qué función hace? No, no. Pero tú tienes que mirar la función que tiene eso. No lo de dentro. Es que te miras dentro. Tienes que mirar. Sabes eso. ¿Qué función tiene eso? Lo sabes. ¿Ves cómo lo sabes? ¿Cuál? Ahí podría decir que es un... Que es un eso. Pero es que no. Tiene una función. Tú sabes cuál es tu origen. Esto es sujeto. Es un pronombre. Que hace función de sujeto. Tú sabes que tu origen es ese. Se puede interpretar. Se puede decir que el sujeto es este y el atributo es este. Da igual. No sería como decir, porque sabes muy bien que tu origen es ese. Entonces, ¿cuál se podría decir que es un...? Bueno. Gracias. Gracias. No. Gracias por ver el video.